Continuando con este módulo sobre la dimensión cultural del fascismo, en esta lección vamos a abordar el tema de la relación de los regímenes fascistas con la arquitectura o el urbanismo o de manera un poco más genérica la relación de los regímenes fascistas con la construcción de un espacio, un espacio en sentido físico, en sentido literal, es decir, vamos a ver cómo estos regímenes tuvieron ideas que en buena medida llevaron a la práctica, aunque no todas, sobre cómo debían ser los escenarios dentro de los cuales habían de vivirse y expresarse las nuevas naciones fascistas que estaban resurgiendo de sus cenizas, según la propia retórica mítica de estos movimientos. Si recordamos, en la lección sobre la estética de la política ya habíamos apuntado, de un modo más general, a la vocación de masas que tuvieron los fascismos y a la importancia que concedieron al espacio para la movilización y expresión de una política altamente estetizada y altamente teatralizada y ritualizada. En esta lección en lo que nos vamos a centrar de forma más concreta es en señalar, dado que no podamos abordar todos los aspectos, uno de los puntos principales a partir de los cuales se puede estudiar la relación que tuvo el fascismo con el espacio, una exposición más completa se puede encontrar en el material de apoyo. Un primer punto fundamental para comprender la importancia que tuvo la cuestión espacial para estos movimientos es tener en cuenta que éste funcionó como muestra y expresión de la imagen de la nación, es decir, un primer punto es comprender la dimensión simbólica que tuvo el espacio. Esto se ve muy claramente en el papel que jugaron las tres capitales, Roma, Berlín y Madrid, en tanto símbolo y esplendor de las respectivas naciones a las que estaban dando forma y a las que estaban dando imagen. Las tres ciudades ocuparon buena parte de los planes y de las reflexiones arquitectónicas y urbanísticas de sus países y las tres fueron concebidas como verdaderos símbolos que debían exhibir la gloria y el esplendor de los regímenes a los que estaban representando. Por un lado estaba la Germania, esa ciudad ideada por Albert Speer, uno de los principales arquitectos del Tercer Reich. Por otro estaba la tercera Roma, la Roma fascista, que daba continuidad a la primera, la Roma antigua y a la segunda, la Roma cristiana, y finalmente estaba Madrid, pensada como la capital imperial de un nuevo régimen, con toda una gran fachada monumental y representativa. La conversión de las ciudades en símbolos nacionales se llevó a cabo a través de tres dinámicas paralelas y en buena medida simultáneas en el tiempo. En primer lugar, se realizó a través de demoliciones y de proyectos de saneamiento que estuvieron destinados a eliminar todo aquello que se consideraban muestras de la decadencia pasada. En el caso de Madrid, por ejemplo, hubo diferentes proyectos, aunque al final no se llevaron a cabo, para rehacer la Puerta del Sol por considerar que era la plaza que evidenciaba la política republicana, siendo el foco de los peores gérmenes políticos representados en este 14 de abril, la fiesta republicana, con todas esas masas congregadas en la Puerta del Sol. Como digo, fueron proyectos que al final no se llevaron a cabo, pero bueno, ahí estuvieron. En segundo lugar, otra dinámica por la que estas ciudades se trocaron en los símbolos de los regímenes fascistas consistió en la recuperación y en dotar de protagonismo a aquellos monumentos que se pensaron como ejemplos del esplendor y del pasado imperial del que estos nuevos sistemas políticos se proclamaban continuadores. Es decir, realmente hay que entender que las capitales se pensaron como capitales imperiales. En el caso italiano se llevó a cabo una cuidadosa recuperación de los vestigios de la antigua Roma a través de una retórica que apelaba al mito de la romanidad como esencia del pueblo italiano y que presentaba Mussolini como el nuevo Augusto que tomaba el relevo del emperador y en el caso español, en el que el pasado imperial que actuaba como mítica edad de oro era el imperio de los Austrias, fue el escorial la obra magna de Juan de Herrera la que se convirtió en el símbolo de la nueva arquitectura franquista y la que inspiró el estilo para algunas de las construcciones más importantes y más relevantes de esa capital imperial que fue Madrid. Por último, una tercera dinámica que acompañó a esta utilización simbólica de los espacios fue la concepción de proyectos fastuosos para convertir verdaderamente estas capitales en esas ciudades monumentales y grandiosas de los estados fascistas. La mayoría o buena parte de estos proyectos resultaron irrealizables, bien por los problemas económicos de la posguerra española y por las necesidades mucho más urgentes de reconstrucción de un país que salía devastado después de tres años de guerra o bien por todo lo contrario, por la llegada de esa nueva contienda bélica que fue la segunda guerra mundial que hizo que muchos de los proyectos de Italia y de Alemania quedaran en el entero, no se pudieran realizar. En cualquier caso, el estudio de estos proyectos es un ejemplo fascinante de la megalomanía que tuvieron unos sistemas políticos que creyeron de verdad que la historia se ponía de nuevo en marcha en un punto cero a partir de su aparición y de su irrupción en el curso del pasado siglo XX. Entre los elementos que fueron comunes a las tres capitales se pueden destacar, por ejemplo, la apertura de grandes avenidas, la construcción de arcos de triunfo o el levantamiento de espacios amplios en los que se conjugaban los dos aspectos principales de la relación del fascismo con los espacios, por un lado la representación del esplendor de los regímenes a los que estaban dando forma estos espacios y por otro la capacidad práctica de funcionar como espacios de una política necesitada de continua movilización y de continuos desfiles, grandes marchas, rituales teatralizados, gigantescas concentraciones, etcétera. En el caso de Berlín se pueden destacar proyectos como los de la avenida de la Victoria pensada como una gran avenida que atravesaría la ciudad de norte a sur y en la que estaría emplazado el arco del triunfo. En el caso de Roma, por ejemplo, se puede destacar por su parte la vía del imperio realizada en este caso e inaugurada en 1932 para conmemorar el décimo aniversario de la marcha sobre Roma y pensada como una gran avenida que habría de unir la plaza Venecia, donde estaba el despacho de Mussolini, con el Coliseo en una muestra altamente simbólica de la fusión de esas dos Romas, la Roma fascista y la antigua Roma. En el caso de Madrid se pensó también en convertir los accesos a la ciudad en vías monumentales, por ejemplo, hubo un proyecto para convertir la entrada norte de la ciudad, precisamente la que viene desde el escorial, en una vía de la Victoria que además pasaría por el arco de la Victoria que aún se conserva en la actual plaza de la Moncloa. Hubo, por tanto, y este es el punto que me interesa retener aquí, como se ve, una gran dimensión simbólica en la concepción espacial intrínseca a unos regímenes que fueron consustancialmente estéticos, consustancialmente exhibicionistas y sin duda megalómanos.